Ayer el obispo de Irapuato, en su homilia dominical, se fue con todo, contra el gobierno federal, como le gusta. José de Jesús Martínez Cepeda culpó precisamente al gobierno federal por el incremento de los embarazos en adolescentes. Esto debido a que, de acuerdo con el obispo, promueven a través de los libros de texto el sexo que no es seguro y también dice que quieren acabar con la familia. La reacción vino después de que Laurelena Rejón, funcionaria priista a nivel nacional, señalara hace unos días en su visita al estado que Guanajuato se encuentra entre los primeros cinco lugares a nivel nacional por el número de embarazos en adolescentes. Esta fue la reacción del obispo Martínez Cepeda en Irapuato. Revisemos juntos los libros de texto de la primaria, relaciones libres, todos con todos desde cualquier edad, con tal de que sea seguro. Pues ya ven que no es tan seguro. ¿Qué vamos a hacer? Ahí están los libros de texto que están incitando a todo eso. Dice el obispo que lo que se busca es acabar con la familia, una grave acusación, pero además remató hasta contra la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos que pedirle cuentas a las autoridades educativas y a nuestros gobiernos que han autorizado sus principios y siguen acabando o queriendo acabar con nuestras instituciones fuertes, que es la familia. La ideología del género precisamente acaba con la familia. Yo espero que nuestros jóvenes y todos estén convencidos de que vamos a respetar y observar primero la ley de Dios antes que la de los hombres. Esto es una campaña que nos llega de la ONU en contra de la familia, que viene desde las uniones de matrimonios y la ideología del género, pues que poco a poco ellos han ido imponiendo y gobiernos débiles como el nuestro que tienen que pedir prestado al extranjero, pues se ven más presionados para que esos préstamos lleguen con obligaciones de exigir.